H.M. Gatito La mano en el piso y me bala como gato Lo que yo quiero es una gata Para darle un toto Para darle un toto Para darle un toto Dile a tu gatito Gatito Que bajamos con toto 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 La mano en el piso y me bala como gato Gatito Gatito La mano en el piso y me bala con boato La mano en el piso y me bala como gato DJ Liendo